Un regalo de Catatonia para ti Catatonia llegó con un regalo para ti Un regalo de Catatonia para ti Espero que te guste Llegó la leche ¿Vamos con el lecheno? Se rubija el reloj con mucho cariño Le vamos a dejar su regalo a Jessica de Catatonia Aquí está todo Este es un regalo para ti Hasta luego, gracias